Acompáñame una noche más ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Acompáñame una noche más No te ha dolido ¿Te ha gustado? ¿Estás contenta? A ver, lo podemos ver Paco, súbete ahí A ver, le tienes que quitar el vendaje Me has dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora solo tienes que tener... Dos horas tapado ¿Y eso por qué? Porque ahora tiene puesta ahí una crema especial Para que se fije, quita todo el vendaje Para que se quita todo el vendaje Ay, que es más sofisticada Con una rosa, dos rosas en realidad Que también aquí sacamos muchas rosas O sea, que definitivamente ¿Contenta? Vaya Tu sueño Nos llegó justo cuando el 18 cumpleaños Pero casi, ¿eh? Bueno, pero... Nuestro regalo ¿Estás contenta? Sí, sí Pues ya lo tienes El S de Silvia Y la S de... Sorpresa, sorpresa, ¿eh? ¿No nos olvidarás? No, nunca De acuerdo, gracias Silvia A ti Puedes ir a tu sitio Ponle el vendaje Puedes ir a tu sitio Gracias Hasta siempre Silvia No, no quédate conmigo O sea, para ti la verdad es que con lo que tú haces Me parece que no tiene mucho mérito Una S ¿Es facilito? Claro, facilito Para ti es muy facilito porque tú haces cosas más sofisticadas Dibujos, abstractos... Ah, claro No sé cómo le llamas tú Abstractos, tribales Tribales ¿Sí? Retratos Todo lo que piden ¿Y cómo tienes los brazos? ¿Cuándo te hiciste el primer tatuaje tú? Me lo hice con 14, 15 años ¿Sí? ¿Y a esa edad empezaste también a hacerte tatuajes y a aprender cómo se hacía? Aprender, claro ¿Sí? ¿Y quiénes te enseñaron a ti? Yo aprendí con dos amigos de Holanda Bueno, españoles, pero que han vivido muchos años en Holanda Y yo empecé trabajando en la tienda de ellos Bueno, aprendí allí, limpiando ¿Ah, sí? Yo era... ¿Y te quedaste colgado de todos los tatuajes? Claro, me encantó Oye, ¿y podríamos ver que los que tienes, tienes más sitios? ¿En qué sitios tienes tatuajes? Con los brazos, con el pecho ¿Solo...? ¿Podríamos...? ¿Te importa? Tengo uno aquí, la mano ¡La, ra, 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 ra! ¿No tienes más? A ver... Bueno ¿Qué notas puedes hacer tú? ¿Y en otro brazo también? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué fuerte! Mira, 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 lo dice la canción, eh Mira, su cuerpo tatuado Pero... ¿Qué pone aquí? Triana Triana Eh... Carmen ¿Quién es Triana? Triana es mía Tu hija ¿Y Carmen? Carmen es mi abuela, mi madre y mi mujer ¡Caramba! Paco El diccionario, el diccionario tengo El diccionario, ¿me recuerdas a un cuento de Ray Bradbury? El hombre ilustrado Que tenía todo el cuerpo tatuado Ah, ya sé Iba contando su vida a través de los tatuajes, ¿no? De los tatuajes, sí O sea, que también parte de tu vida O al menos de las mujeres más importantes de tu vida Las más importantes Las más importantes ¿Está ahí también tu hermana? Mi hermana ¿El nombre de tu hermana? Mi hermana, no ¿No la tienes? No Porque tú eres hermano de... De Niña Pastori De Niña Pastori Qué curioso, ¿no? Sí ¿Tú no cantas? Yo no, yo no Yo toco instrumentos pero no canto Ah, ya Oye, y nada más que tienes en los brazos, por aquí Por las piernas, por aquí Por las piernas Las piernas no podemos ver, ¿no? No, un poquito, por aquí A ver Qué fuerte Pero esto para toda la vida Para toda la vida, claro ¿Y te haría... ¿Y te vas a hacer más? Hasta que no haya hueco, vamos Hasta que no haya hueco Pero escúchame Eh... En la espalda ¿Hasta dónde llegas, tú? Yo hasta donde puedo tatuarme Porque a mí no me tatúa nadie Me lo hago yo mismo ¿Y por qué no? ¿Por qué no te fías de nadie? No, porque hasta ahora no... No sé Me ha coincidido de que me ha gustado este dibujo Estar en el local Pues me lo he pintado Ya, y por la espalda te gustaría también tener... Te encantaría Pero qué pasa, que no has encontrado nunca un hombre... No te fiarías de nadie, concretamente Si te digo la verdad Yo es que la espalda la tengo reservada para un tío ¿Para qué tío? Para un... Bueno... Para mí es el mejor del mundo tatuando en... ¿Quién? En el mundo, vamos, en sombra ¿Quién es ese? Es Paul Bot, uno estadounidense ¿Paul? Es que no sé pronunciarlo bien, creo Paul Bot 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 Es con O, se escribe con O Sería Bot, entonces Ese es el mejor para ti Para mí es el mejor Por el único que te dejarías tatuar Claro Qué fuerte, pero claro Tú no has podido ir ¿Dónde está ese hombre? En Estados Unidos, en Nueva York En Estados Unidos, claro No has podido ir a verle ¿No? Y este hombre nunca ha venido a España Viene a concentraciones, supongo Pero yo es que no me puedo mover Porque el único que tatúa a mí lo caso Y yo no puedo hacer rap Para ir a una concentración Claro, claro ¿Y tú qué crees? Que es el mejor del mundo, entonces De él, si te fiarías Claro ¿Te dejarías tatuar la... Claro La espalda? Claro O sea, que es curioso Ahora comprendo que habías dicho Que nunca te dejarías hacer nada Por nadie que no fuera por este hombre Por Paul... Paul Bot Paul Bot Pues sorpresa, sorpresa ¡Paul Bot! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Qué pasada! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasada? ¡Qué flipen! ¡Sin palabras! ¡Qué arte! ¡Qué arte! Él diciéndole Es que ha venido además Lo ha soltado con tanta... Ponte... No te des la espalda a la cámara, por favor, Paco Con tanta naturalidad El mejor del mundo Dice Solo me dejaría hacerlo Por el mejor del mundo para mí Pero vive en Sítel Él es de Sítel, ¿no? Ah, no sé La tienda creo que la tiene en Nueva En Nueva York, en la tienda ¡Oh, sí! ¿Y es? ¿Allí trabaja? ¡Sí! Sí ¿Y es la primera vez que viene a España? ¡First time! La primera vez que viene a España Por ti, para darte una sorpresa A ti, Paco ¿Cómo lo ves? No puedo ni hablar No... No tiene palabras No... No comen De la emoción De la emoción Que tiene Paco Porque es para él el más grande Entonces, ¿sí que te dejarías tatuar por él? Hombre, toda la espalda le dejarías, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer Otra sorpresa más para ti El tatuador tatuado esta noche ¿Verdad que sí, Paul Wood? Yes ¿Está dispuesto a tatuarle? Ah, por cierto Que estábamos viendo Yo no sé si lo hemos visto ya Algunas de las obras Lo vamos a ver, compañeros, entonces Algunas de las cosas, trabajos Que ha hecho Paul Wood ¿Los conoces? ¿Sí? Las rayitas Es impresionante Él ha hecho mucho Para heavy rock Para las bandas de heavy, ¿no? Claro, claro Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Paul? Todo eso La gente se lo hace en el cuerpo Sí Y para siempre Es irreversible Para siempre Si todo va bien A no ser que me equivoque, claro ¿Y qué pasa si te equivocas? Bueno, lo trato de ocultar No, no te equivocas Intentan mal cometer errores Muy bueno Pero ¿y si alguno se arrepiente Después de unos años Ya está cansado de verse El cuerpo tan tatuado? ¿Qué pasa? ¿Se tienen que arrancar la piel? ¿Cambiar de piel como las serpientes? Bueno, hay técnicas en las... Bueno, bueno ¿Y tú también que tienes Todo el cuerpo tatuado? ¿Puedo ver el cuerpo? My arms and legs ¿Por aquí? Bueno, solo los brazos Y las piernas Solo los brazos Bien, dispuesto entonces a tatuar A Paco Un fan tuyo Y un hombre que hace tatuajes Aquí en España Oh, ya ¿Sí? Muy bien, pues de nuevo al set, por favor Podéis ir Muchas gracias Welcome Bienvenido A Surprise, Surprise Thank you very much Muy bien Muy bien Vamos a continuar Es impresionante A mí estas cosas me impresionan Porque, hombre, yo Una rosa Aquí Un Hola, palomita Les había hablado antes ¿Se acuerdan? De las palomas Que habíamos soltado Para que nos trajeran Alguna sorpresa Hola, cariño Ven aquí Ay, si puedo Ah, no quiere Ven aquí Ahora Ahora En las manos Que es Claro, entrenada con las manos Ella lo que más reconoce Son las manos Preciosa ¿Verdad que sí? Pues supongo que nos trae Un mensaje Al menos espero que En sus necesidades fisiológicas No las haga Bueno, ya está más a gusto ahí Bueno, pues te voy a coger Para cogerte esta bandera A ver Vamos a ver Perdóname, no te hago daño ¿Eh, palomita? Ningún daño Eres tan guapa Tan blanca Esta paloma Con un mensaje Claro, es una paloma mensajera Ya se lo he dicho Al principio hemos soltado muchísimas Muy bien, preciosa ¿Te quieres quedar ahí? ¿Así? ¿O aquí? Ven Ahí Quieta ¡Ay! Esto es una ¿Los colores de una bandera? ¿Una bandera? ¿De dónde vendrá esta paloma? ¿Del norte? ¿Del sur? Como aquel poema tan hermoso de Rafael Alberti Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte Fue al sur ¡Qué hermosura! A ese gran poeta Mi recuerdo también Que todavía sigue ahí Con mucha energía Y con mucha creatividad Rafael Alberti Mis saludos Bueno, pues aquí tengo un mensaje ¿Por qué os reís? Yo no he visto que haya hecho todavía nada Está muy limpia, eh Está muy limpia Ella es muy limpia Vamos a ver Pues este mensaje Dice Uy Que debería estar muy contento Ángel Vamos a ver La dejo ahí de momento Ella se va a quedar estupenda Están Están amaestradas Vamos a A ver Para quién es este mensaje Alguien que lleva en España Cuatro años Sí, sí, sí Realmente Ángel Está muy preocupado Dice Que daría cualquier cosa Porque Le devuelvan Los papeles A ver Por aquí tiene que estar este Este Ángel Ángel, Ángel Un Ángel por aquí A ver Ángel Ángel Hernán Hola Buenas noches Buenas noches La paloma le ha traído este mensaje Usted es Ángel Hernán Montaño Sí, ese es un Nació en Loja En un pueblo de Ecuador Sí Lleva cuatro años en España Sí ¿Y qué perdió en una juerga? Pues se me perdió El calé de integridad ¿Solo? Sí Yo diría que algo más Mucho más importante para usted Pues eso es importante para mí Es muy importante para usted ¿Por qué es importante para usted? Porque es que sin eso no puedo Si el permiso de residencia quiere decir No puedo ni trabajar Eso es como el permiso de residencia Me está diciendo Sí ¿Sí? Si eso no puede trabajar Y por eso está usted tan preocupado Claro ¿Y qué daría usted Por recuperarlo? ¿Qué dice el mensaje de la paloma? Es lo que quiera ¿Lo que quiera? Pero que me lo devolviera Claro ¡Tachán, tachán! ¡Aquí está! ¡Contento! ¿Algo tan importante para usted? Aquí lo tiene Ministerio de Asuntos Sociales Permiso de Trabajo y de Residencia Es esto ¿Por eso es tan importante para usted? Claro Lo comprendo Muchas gracias Bien, pues nos alegramos No vuelvo a perderlo, ¿eh? Cuidado con las noches de juerga, ¿eh? Cuidado Que luego todo se sabe Vamos a una llamada Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Hola ¿Con quién hablo? Buenas noches Buenas noches Por segunda vez Hola Hola ¿Con quién hablo? Antonio Bengozar Antonio Sí ¿Desde dónde? Desde Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan Muy bien Y le vamos a poner las cuatro Y usted también No ha visto el fútbol Es más agradable verte a ti Hombre, denle un aplauso, por favor Oye, yo ya sé que, en fin Puede que se lo digas a todas Pero te lo agradezco muchísimo ¿Pero sabes cómo ha terminado el partido? Pues no lo sé Ahora me... No, 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 déjalo No cambies de canal, no Me parece estupendo Que estés viendo Sorpresa, sorpresa Eso en un hombre, ¿verdad? Se agradece muchísimo Muchísimo No sé Te regalaría un ramo de rosas amarillas Pero la televisión interactiva Todavía no ha llegado, ¿verdad? Pero a ver si tienes suerte Con lo de las cuatro caras Y puedes venir aquí a ver el programa ¿De acuerdo? De acuerdo Venga Ahí están ¿Sí? ¿Ya? Sí Dime La dos ¿Eh? La dos La dos Muy bien, Antonio Pues espero que tengas suerte Pero si no la tienes Sabes que estás invitado A venir aquí en directo A ver el programa De acuerdo Muchas gracias Gracias Te veré en persona, ¿eh? Muchas gracias, Isabel Muchas gracias Fantástico He recibido yo Dos llamadas Dos llamadas Tú el que no estabas embarazado, ¿verdad? Todo se andará con la ciencia Nunca se sabe, ¿sabes? Y tú esta noche aquí con el fútbol también Pero claro, es que vamos a tener Un acontecimiento muy hermoso Una instantánea que yo he dicho Que vamos a recoger esta noche Que tiene mucho que ver Con un partidazo de la semana que viene Del domingo Y claro, pues los hombres Están viendo sorpresa, sorpresa Y las mujeres, por supuestísimo, claro Lo dejamos aquí de momento Vamos a publicidad Unos minutitos muy cortitos Y enseguida nos vemos No me abandonen, ¿eh? Sorpresa, sorpresa Acompáñame Una noche más Sorpresa, sorpresa Hola Bien, como están ahí Nosotros vamos a continuar Hace mucho que no le digo Y a veces por la calle me dicen Pero si nunca ponen la dirección A la que podemos escribir Para pedir sorpresas Pues si mi compañero Juan Blas lo tiene preparado Podemos en estos momentos Hacerlo Ya saben que es importante Que en la carta nos cuenten Todos los datos Que hagan muy bien de cómplices Que la persona a la que vamos a sorprender No sospeche nada Porque si no No podemos hacer la sorpresa Y que le echen imaginación Porque es cuestión de saber Los gustos Los sueños Las ilusiones De esas personas Esos amigos Esos compañeros de trabajo Esos profesores Esas hermanas Esas primas Cualquiera Para darle una sorpresa Maravillosa Nos ponen todos los datos Y hacer de cómplices ¿Qué tal? ¿Ustedes han escrito? ¿Algunas cartas por aquí? ¿Alguien ha escrito? Porque si no a lo mejor Bien ¿Lo está pasando bien? Muy bien Es distinto a verlo en directo ¿Verdad? Están las dos cosas muy bien Me alegro David Muy amable Es usted muy muy amable ¿Usted sigue normalmente el fútbol? Sí Normalmente Pero Y cuando hay sorpresa sorpresa A ver ¿Qué es lo que pasa? Pues que discutimos Discutimos ¿Y quién puede más con el mando? Los clientes Los clientes Lo que quieren ver los clientes Claro Como tienen el restaurante Ahora la otra noche ya con Con todo el montaje que había Ya pudo más sorpresa sorpresa Ah Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y a ti te gusta el fútbol? No No Entonces ves sorpresa sorpresa Descaradamente Muy bien Silvia a ti ya no sé si Tú ves el sorpresa sorpresa ¿Verdad? Sí ¿Y tú? Sí ¿Sí? ¿Por ahí hay algunos casados? ¿Por aquí no hay ningunos casados? ¿Que discutan? ¿Ustedes discuten? ¿Por el fútbol no? ¿O por ver sorpresa sorpresa? Sí Hay muchas discusiones, ¿no? Por el fútbol y por ver sorpresa sorpresa ¿Ustedes discuten? De vez en cuando ¿Sí? Sí ¿Pero poco, mucho, regular? No ¿Por qué? Uy, ella está poniendo... No sé por qué Está poniendo una cara como diciendo que no acaba de decir toda la verdad Ojos azules Un poquito ¿Un poquito? Sí Pero vamos Ven aquí A ver, coge... Coge este videojuego Ponte ahí aquí Aquí así ¿Te gusta mi sofá? Sí ¿Eh? Muy bien, es ideal para dormir si estás, ¿sabes? Bueno, vamos a ver Si podemos... Eh... Ponte aquí así encima A ver si llegas ¿Eh? ¿Tú sabes... ¿Se te da bien esto? ¿Cuántas horas pasas con esto? A ver, jugando con esto ¿Cuántas horas? No sé ¿Cuántas? Que no... No sé Más o menos Una, una y media Más serán, más serán, más serán ¿Y estudias? Sí ¿Y te van bien los estudios? Regular Claro Y esto seguramente que muy bien Sí No sé por qué lo sospecho Claro Bueno, pues... ¿Estás preparado? Sí Venga, pues vamos a jugar una partidita Eh... ¿Qué pone ahí? Brasil Española Atlético Madrid ¿Qué pone ahí? ¿Qué partido vamos a jugar? Bueno, tú sabes jugar, ¿no? O sea, pues ponlo en marcha Porque yo no tengo ni idea ¿A ti te suena este juego? Sí ¿Por qué? Porque se me perdió ¿Que se te perdió cuál? Este El Pifazos en 96 ¿Este mismo? Sí ¿Pero por qué no puede ser otro igual? Yo que sé Ah, yo tampoco Vamos a ver, venga Uy, qué emocionante es esto ¿Estos blancos quiénes son? Yo ¿Eres tú el blanco? Sevilla ¿Cómo? El Sevilla Ah, hombre, claro Faltaría más Tú, el equipo de tus amores, ¿eh? Venga, a ver si... ¿Ahora qué vas a hacer? Tú ves relatando la jugada Porque yo soy Una... Ignorante... Hay que presionar más, Raimundo Uy ¡Ay! ¡Hombre! Tenemos un videojuego muy especial, ¿eh? Con entrenador incorporado ¿Esto lo tienes tú también? No ¿Tu videojuego no tiene? ¿Entrenador incorporado? No Oye, pues mira A ver, sigamos otro poquito más Pero relata la jugada, chiquillo Como estuvieras... ¿Qué está pasando ahora? Coge la pelota... No sé quién El Madrid El Madrid Vaya, el Madrid Fuera Fuera, hombre Pero no te vayas... ¿Por qué te vas fuera? Yo no, o sea... Bueno, yo creo que... En fin, un poquito ¿Qué te ha dicho... ¿Lo has conocido? ¿El que te ha hablado? Sí ¿Quién es? Camacho Hombre, Camacho Un ídolo para ti, ¿verdad? Sí ¿Eh? Entrenador del equipo de tus amores Que te encanta O sea que el videojuego Era igual que este ¿Sí? Sí Pues no es igual Es que es el mismo Es el mismo Y tú lo hemos recuperado, querido Para que no lo vuelvas a perder ¡Es tuyo! ¡Este videojuego es el tuyo! ¡Lo desenchufaremos y te lo daremos! ¿De acuerdo? Sí ¿Qué? ¿Te quedas así, patidifuso? ¿Contento o no? Sí Bueno, pues nada Pues hala Cógetelo, lo desenchufas y... Ay, pero ¿no te olvidas de algo? ¿No te olvidas de algo? ¿La camiseta? ¿Dónde está la camiseta? No sé ¿No lo sabes? Pues alguien la trae Que a ti te va a hacer muchísima ilusión No solo estaba en el video Ese video es el tuyo Desde luego no tiene entrenador incorporado Pero es mucho mejor Porque está aquí en persona Ese hombre que tú admiras Y que es el entrenador del Club de Tus Amores José Antonio Camacho ¡José Antonio Camacho! Hola Buenas noches, bienvenido Hola ¿Qué tal? ¿Lo habías visto alguna vez? Ponte, por favor, José Antonio ¿Así de cerca? No ¿Nunca? No Pero tú vas a ver el Sevilla Siempre que puedes, ¿no? Sí Sobre todo siempre que te dan Las 500 pesetillas, ¿no? Sí Del bolsillo, ¿verdad? Bueno, ¿qué le traes, José Antonio? Pues vengo a traerle lo que le falta Lo que le falta Esto lo perdiste, ¿no? Sí Habías perdido el videojuego Fíjate Hoy lo recuperas todo Es tu noche de suerte, ¿eh? Raimundo ¿Y qué quieres ser futbolista Cuando seas mayor? ¿Ah, sí? Sí Toma Y esto de parte de De todos los jugadores del Sevilla Bueno, una camiseta del Sevilla Firmada por todos los jugadores del Sevilla Era lo que tú querías La media Pero todo un equipo campeón ¿Qué le has dicho? Gracias Y dale dos besos Que está, pues claro Nervioso Porque para ti es un ídolo, ¿verdad? Y lo seguías también cuando Aunque era sevillista Cuando estaba en el Madrid También, no sé Sí ¿Sí? También Sí Tú sabes reconocer a un buen jugador Este donde esté, ¿verdad? Muy bien, ¿contento? Sí Pues ya vas a presumir en tu barrio, ¿eh? Sí ¿Qué te van a decir? Yo que sé Yo que sé Pues de momento Sí sabes que tienes que ir a tu sitio ¿De acuerdo? Hasta ahora, Raimundo Gracias Muy bien ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Muy bien Que bajen el sofá, por favor Bueno, con la... Con esa caja que has traído No me caeré por aquí, ¿no? No pasa nada No nos caemos Fíjate Pero de momento No Bueno, ya sabes cómo ha terminado ¿Ha estado viendo el partido? Sí, he estado ¿En el camerino? He venido para acá 4-1, sí 4-1 la selección española Y ya ha terminado Pues no sé Porque me faltaba un poco Cuando he venido para acá ¿Sí? ¿Qué tal ha ido? ¿Bien? Bien Segunda parte muy bien ¿Ya no hay demasiado fútbol ya en las televisiones? No, no, tenía que haber más Hombre, José Antonio Bueno, a los que nos gustan Los que vivimos de esto Que ya nos toca hasta las 10 de la noche Que nunca había empezado un partido A las 10 de la noche Eso son competencias Pero bueno, ahora que no me oye la competencia Pero no, eso es importante Nos tienen en cuenta entonces ¿Sabes? Está muy bien porque La libre competencia es buena Y además estimulante, ¿verdad? Supongo que eso es lo que pasa en el mundo del fútbol Que también hay que superarse ante la adversidad Y aunque te toque enfrente un gran equipo Claro Hasta que no termine el partido Estamos en empate Y yo creo que a cualquier equipo se puede ganar El domingo ¿Cómo lo ves? Pues... Porque empieza ahora a ir mejor el Sevilla Ya empieza a remontar quizá Sí, sí Ahora empezamos un poquito mal Sí Y ahora ya estamos en el... Claro, le ganasteis a Extremadura Bueno, porque era el que nos tocaba Ahora nos toca otro ¿Ahora os toca? Ahora nos toca otro El Real Madrid ¿Cómo lo ves, compañero? Pues... Hombre, en teoría un poquito más difícil que otros partidos Pero hay que jugarlo Yo creo que estamos muy igualados, ¿no? Vaya partido el del domingo, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo? ¡Uy! ¿Ya ha empezado? ¿Quién ha llegado? ¿Qué es esto? Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí La, 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 la... ¡No, no! ¡No, no! Ha sido una indirecta, ¿tú crees? No sé, no sé. ¿Este juego del ballet? Yo creo que deberían de estar la mitad o algunos del Sevilla, ¿no? Verdad que sí, para compensar, si es una cosa, porque ¿por dónde debe ir? ¿Por lo del partido del domingo? Me imagino. Porque tú eres último, bueno, tú has estado tantos años, tu vida deportiva con el Real Madrid, el corazón, es tremendo cuando se tiene que dividir porque tu profesionalidad te dice que tienes que ganar como Sevilla. Me han educado allí en la Casa Blanca, ¿no? Claro, pero por eso digo que el domingo para ti va a ser muy especial, te enfrentas al Real Madrid y el corazón... Lo que pasa es que cuando uno es profesional y solo puedo atender ahora mismo al Sevilla, ¿no? Y mi obligación ahora es intentar ganarle al Madrid. Sí, paradójicamente lo que me han enseñado toda la vida a defenderlo, pues ahora tengo La vida es así, ¿no? La vida es así. Y como eres optimista, siempre sois optimistas, pero vamos a ver, ¿qué pondrías en la quiniela? Yo un 1. ¿Uno de...? Sí, segurísimo. Claro, yo soy el entrador de Sevilla. ¿Le vas a ganar al Madrid entonces? Lo voy a intentar. Hombre, ganar no se puede decir nunca porque el otro contrario es muy respetado. Un 1, ya, ya. Pero... ¿Tú pondrías un 1 en la quiniela? Yo sí, es mi obligación. Pues a ver, ¿qué dice Fabio Capello? Bueno, bueno, esto es como un previo, un previo a la cita del domingo. Yo no sé si ustedes dos se conocían, personalmente. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuándo habéis coincidido? Contra el español. Hemos jugado algún partido contra el español y... Perdona, José Antonio. ¿En algún partido? Con el español, por ejemplo, el año pasado, el anterior. Y luego, pues, yo en mi última etapa de jugador, él estaba también, ¿no? De primero, de ayudante en el Milán y... Bueno, dice que un 1 en la quiniela. Fabio. Yo pienso 2. Como mínimo. Claro, es que si no se pensaba... Necesita recuperar el 2 puntos que perdemos domingo, ¿no? Necesitas recuperar 2 puntos. Claro. Y tiene que ser con el Sevilla. Seguro. Claro, lo mal que le vendría a Camacho esto, ¿verdad? Él dice 1. Esto de las competencias también. Esto ocurre como en la televisión, ¿eh? Eso es bueno, claro. Terrible la competencia, pero también es estimulante. Hombre, claro, si no fuera por esto, el partido no tendría tanto valor, ¿no? Yo creo que existe la incertidumbre de quién puede ganar. Lo que sí es verdad que tú conoces Sevilla, Fabio, el ambiente de Sevilla en un partido es estimulante al máximo, ¿no? Es efervescencia, ¿no? Lo dice todo. Tú ya has ido allí a jugar... Vamos contra el Betis. Ajá. Dicen que el público de Sevilla es diferente, es más caloroso. Es más caluroso y eso para el equipo, pero no solo creo que para el equipo de casa, ¿no? También esa alegría, esas palmas, ese entusiasmo, viene bien a todo el mundo, ¿no? Pero ahí está acostumbrado a jugar en toda clase de ambientes, pero el domingo va a tener un ambiente grande. Y además, los dos de blanco, ¿no? Sí, ellos no, ellos no. ¿El domingo quién se viste? ¿Vosotros de blanco? No, nosotros... Ah, vosotros. Lo que yo no entiendo de fútbol, ¿eh? ¿Y vosotros? Ellos, de morado. Ellos de morado. Eso de cambiar de colores nos da igual. Sí, blanco y morado. Ja, ja. Normal. A mí bien. Quiero presentaros a dos personas que son fans del Real Madrid. Les he saludado antes. Luis y Loli, por favor, venid aquí, que vais a conocer... A quién le presento... Bueno, verá, Fabio, es que este hombre y Camacho y esta mujer discuten mucho por el fútbol. Algo que ocurre en todos los hogares españoles... Sí, pero son los dos. Sí, los dos, porque... Bueno, él es un fanático del Real Madrid, ella no tanto, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero ella lo que quiere es ver programas como este, como Sorpresa, Sorpresa, claro, tiene buen gusto, ¿comprendes? Y él, fútbol, y entonces han llegado hasta pelear, hasta punto casi de separarse. Bueno, el programa es de la televisión, que transmite todo el día un partido. Eso es lo que yo... No sé, es problema nuestro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero no, eso le preguntaba yo a Camacho, ¿no crees que hay demasiado partidos en la televisión actualmente, Fabio? Es una pregunta para nosotros, es una pregunta para el dueño de la televisión, ¿no? Para los dueños. Los dueños. Plural. Sí, bueno, hay que preguntárselo a ellos, en cualquier caso vosotros tenéis que hacer lo que corresponde. Yo pienso que normalmente es el audience, que es importante. Me parece que el audience en televisión, cuando está el fútbol, es muy alto. Ya. Oye, a vosotros dos, ¿cuál ha sido la sorpresa de este año? Para ti entrenar el Sevilla, ¿cuál sería para vosotros o ha sido la sorpresa del año para vosotros? Fabio. Yo pienso, la sorpresa para mí, trabajando aquí en España por la primera vez, es que los equipos españoles se reforzaron todos muchos. Antes estaban solo dos, tres equipos, ahora todos los partidos son muy difíciles. Son todos buenos. ¿Y tú, Camacho, tu sorpresa de este año? Yo creo que con tanta competencia como va a haber este año, pues que va a estar todo muy igualado, por arriba, por el medio y por abajo, ¿no? O sea, porque al haber una plaza más para la Copa de Campeones, una más para la UEFA y todo esto, va a ser muy competida este año la Liga. Bueno, estas trifulcas que ellos suelen tener, supongo, Loli, que se arreglan después de una buena comida, ¿verdad? Con el estómago lleno, ¿verdad? Con unos espaguetis que tú haces muy bien. Aquí tenemos un italiano, que yo supongo que sabe cocinar, Fabio. Sí, el espagueti es muy fácil. ¿Es muy fácil? Sí. ¿Nos cocinaría, le ayudaría a enseñarle a hacer unos espaguetis a la carbonara? No, el carbonara es un poquito más difícil. Con tomate, con tomate. Hombre, a ver lo que tenemos preparado, por favor, traerlo. A ver qué es lo que tenemos preparado, porque así Loli se lleva la receta ideal de unos espaguetis y así discutís menos después de una buena comida, ¿no? Vamos a ver, ¿me traéis eso, por favor, una cocina preparada? Esto es una imagen. Bien, aquí tenemos ya, a ver si está caliente o no, aquí tenemos el agua hirviendo. ¿Se va a hacer esto? Fabio, ¿eh? Hombre, ¿cómo no va a saber Fabio Capello? Para el tomate. Sí, es muy difícil. Esa es la carbonara. No sabe hacer la carbonara. No sabe hacer Fabio Capello a la carbonara. Pues tendrá que venir el otro italiano, el Giorgio Arezzo. Carbonara porque... Bueno, de momento... Parece que están italianos de aroma, para eso la señala. Puede ser, ¿no? Puede ser, porque pienso siempre la carbonara. Bueno, lo que pasa es que no está muy caliente, ¿verdad? No. No está preparado, me parece que no lo vamos a poder hacer, ¿eh? No, es muy difícil. Compañero del alma. Muy difícil. No está hirviendo. Hay un poquito de jamón que no estaría mal, ¿eh? Así estaríamos hasta las 6 de la madrugada, Fabio. Sí, seguro. Con esta agua, 15 minutos. ¿15 minutos tardaría? No, normalmente 7, 7. No, no se puede hacer, realmente no se puede hacer. ¿Cómo es la receta con tomate? ¿Cómo es? Hace una receta muy simple, muy rápida. Simple, rápida. Un poquito de aceite. Sí. Un poquito de sal. Sí. Con los tomatos, yo hace esta, que es muy rápida. Sí. Con la mano, se toma, se espera un poco, 5 minutos, se hace el jugo. ¿El jugo? Se cocina el espagueto. Sí. Al dente, que es muy importante. Sí, verdad. ¿Cómo se va? No muy seco. Después, se levantan los espaguetos. Sí. Se meten todos. En el sofrito que habíamos hecho, en el jugo este que habíamos hecho. Se revuelve un poco. Este pimiento es peperon chino. Ajá. Muy bien. Con eso, unos espaguetis. ¿Cómo se llaman entonces? Con tomate. Con tomate. Espaguetis con tomate. Tranquilo. Muy bien. Bueno, ¿has tomado nota? Sí. Porque, después de una trifulca por el fútbol, pues uno, bueno, espaguetis y hacer las paces, ¿vale? Se aguanta ya, va a ser el 12 años. Sí, 12 años que te aguanta, ¿verdad? Con el fútbol, pues seguir aguantándote, ¿verdad? El único que quiere que cuelgue las botas, es el único. Bueno, hay que también ser un poquito, yo creo que tolerante y un poquito uno y otro poquito otro, ¿no? Sí, ya lo he dicho, este año ya cuelgo las botas. ¿Ya cuelgas las botas? Sí. Ah, muy bien, este año verá tranquilamente, sorpresa, sorpresa, ¿verdad, Loli? Muy bien, gracias Luis y gracias a vuestros sitios, Loli y Luis. A ver. Toma, toma. Venid aquí, por favor. Porque este es un momento muy importante, yo no creo que supierais que os ibais a encontrar esta noche, aquí. Sabíamos que nos íbamos a encontrar el domingo. Lo del domingo lo sabíais, eso sí que estaba clarísimo, pero lo de esta noche no estaba clarísimo y además, Fabio Capello, sé que ha habido algún problema, no sé de qué tipo, que no ha llegado cuando tenía que llegar, que se ha retrasado todo un poquito. Es normal, de la gente de la televisión es normal. Sí, no, no es normal, no crea, no crea, se trabaja muchísimo, este programa es muy difícil, tiene muchísimas complicaciones y no queríamos en absoluto molestar, le pedimos... Yo he trabajado mucho por la televisión, él sabe. Él ya sabe, bien. En cualquier caso le pido disculpas por las molestias que hayamos podido ocasionarle. Yo decía que este es un momento que ustedes no sabían ninguno de los dos que se iban a ver esta noche, tienen una gran responsabilidad el domingo, el Sevilla necesita los dos puntos, el Real Madrid... Tres, tres. Tres, pero no son dos puntos. Tres, una vez. Tres, ahora tres. Tres puntos. Yo lo diría que no entiendo de fútbol. Bueno, pues los puntos, tú necesitas los puntos y el Real Madrid también necesita los puntos, es un gran momento. Entonces yo creo que debéis daros... Los fotógrafos que queréis hacer instantáneas, poneros aquí delante, todos los fotógrafos, podéis bajar todos los fotógrafos, ¿por qué? Los fotógrafos, por favor, que este es un momento, esta es la instantánea a la que yo me refería al principio, que no se ve todos los días, con deportividad, el entrenador del Real Madrid y el entrenador del Sevilla, partidos que se van a encontrar. Desen la mano, desen la mano, este es un momento muy importante, yo les deseo que gane el mejor. ¡Suerte! ¡Lo veremos! Gracias por haberle dado una gran sorpresa a ese niño de 11 años, que no va a olvidar nunca que, por supuesto, ¿verdad, Raimundo? Estarás el domingo en Sevilla viendo este gran partido. Asegurada la emoción, sin duda alguna, lo verás, ¿no? Muy bien. Y también a Fabio Capello, porque es un honor tenerle aquí a esas dos personas del Real Madrid y a otros muchos, porque aquí hay mucha gente, ¿el Real Madrid? ¡Sí! Muchísimos, muy bien, muchos. Gracias Fabio Capello. Gracias a todos. ¡Suerte! Gracias. José Antonio Vazzo, por aquí, por favor. ¡Vamos! ¡Fabio! Sí, estoy aquí, estoy aquí, Isabel. Bueno, me dirá Juan Blas Leal, ese caballero que tenemos en la unidad móvil, si tenemos una llamada preparada, Juan. Sí, ¿hay alguna llamada? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ah, se llama María José, ¿verdad? Hola, María José, ¿me escuchas bien? María José. Bueno, de momento voy a decir que la llamada de Alcázar de San Juan sí acertó. La última llamada. María José, buenas noches. Buenas noches. No, no. Sí, buenas noches María José. No, no, no. Es Juaní, es Juaní. Ah, es Juaní, Juaní, hombre, como mi madre, Juaní. Buenas noches, Juaní. Buenas noches. Bueno, vamos a poner esas cuatro caras y nos vas a decir cuál es la futura sorprendida o el futuro sorprendido, ¿de acuerdo? Sí. Venga, ahí están en imagen. A ver, Juaní, ¿cuál es? Creo que el tres. ¿La número tres? Sí. Muy bien, pues tomamos nota y nosotros nos vamos, nos vamos a ver a Isabel, no nos vamos a publicar. Yo me voy a quedar aquí porque yo también soy una cocinera estupenda, porque soy presentadora de televisión, pero también sé hacer lo de espagueti a la carbonara estupendamente, ya que Fabio Capello ha dicho que no podía ser. Esto ya está más sirviendo. Voy a hacer lo de espagueti y luego a todos ustedes yo les invito, no se preocupen, para que vean lo gran cocinera que soy. No se podrán comer, pero bueno. Y así nos vamos a la publicidad, pero todavía tenemos hermosas, sorprendentes sorpresas por delante. Así es que les espero para probarnos espaguetis, ¿eh? Acompáñame, unas noches más. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Ahí estamos, chicas! ¡Acompáñame, una noche más! ¡Sorpresa, sorpresa! Aquí estamos de nuevo. Yo es que tomo energías, ¿sabes? Me recompongo en este sofá durante la publicidad. Vamos a continuar. Aquí está mi chico. ¿Han visto ustedes? ¿Qué fuerte es, no? Para aguantar esta cámara. ¿Por qué os reís? Oye, cantabais la canción de Camila como si la supierais de toda la vida. Que mientras hacéis las camas cantáis esa canción. Claro, claro, comprendo, comprendo. ¡David! Vamos a ver por aquí. La música, es que la música en este programa también es muy importante porque hay que ver, ¿no?, los sentimientos que puede transmitir la música. Escuchamos unas notas y de repente la nostalgia. ¿Es así? Sí. De repente la tristeza, la añoranza de algo. Sí. La música tiene ese poder. Y muy fuerte. Poder casi mágico, ¿verdad? Sí, sí. Es cierto. A veces nos volvemos nostálgicos, tristes. Si escuchamos unas notas musicales. ¿A qué le suena a usted esta música, por ejemplo? En Barcelona, no. ¿De Barcelona? Aquí hay algunos catalanes esta noche. ¿Sí? ¿Veo por ahí? Sí. Seguro que esta música habrá acompañado algunos momentos de su vida. Y seguro que más de una ocasión ha visto un castellet. Sí. Pues a mí me gustaría que hoy lo viésemos juntas. Venga conmigo, por favor. Porque usted es de Barcelona. Sí. Carmen, venga conmigo. ¿Cómo sé su nombre? Sí. Bueno, porque tengo que... Por aquí, por aquí, por favor. Usted por aquí. Perdone. ¿Tengo que saber el nombre de todo el mundo? Vamos a ver ese castellet. ¡Vamos a ver ese castellet. ¡Vamos a ver ese castellet. muchas pero algunas sí sí lo ha presenciado no está en cataluña es muy tradicional ahora existirá más que años atrás sí es increíble verdad hasta dónde llegan los niños tan pequeños bueno estos van arriba de todo porque pesan menos y son más ligeros es cierto muy alto por qué manos con cara de arriba qué imagen es? qué le viene a la cabeza? qué recuerdos? mucho, mucho, mucho sobre qué? sobre mi familia increíble ahí está la córnea castellera del chicos de Villafranca del Penedés muchas gracias, gracias chicos de Villafranca, Villafranca del Penedés gracias qué pequeños decíamos Carmen qué estabas recordando? pues años atrás años atrás? pero muchos años atrás muchos años con quién concretamente? pues con mi hija, con mis hermanos, con mi madre claro con toda la familia porque usted ahora ya está jubilada y no ha querido perderse porque es una mujer que tiene alma y manos de artista y no hace mucho se apuntó a la escuela de bellas artes y oficios de sí de Barcelona tres años hace en escultura tres años porque claro, en sus tiempos cuando a usted le hubiera gustado seguramente no podía ser las mujeres no estaba bien visto ni podía ser las mujeres no tenían acceso a bellas artes, verdad? bueno, si hasta en París que fue era la vanguardia hasta 1900 al principio de 1900 no pudieron entrar las mujeres en bellas artes no? entonces la mujer nada más era para la casa claro qué tremendo eso, verdad? sí pero usted ha querido no ha querido perder el tiempo y ha dicho, bueno, nunca es tarde y ahora hace esculturas sí, ahora soy muy feliz y ahora me han dicho que es muy buena esculpiendo regular que utilizan distintos materiales me voy defendiendo se va defendiendo es modesta por lo que veo, no? ha esculpido alguna vez un castellet? no no estaría mal, no? no sé en qué material pero no, ya lo han hecho sí, claro, supongo que y no se puede hacer otra una pieza que así ha hecho ya sí muy bien ay, a quién le hubiera gustado ver este espectáculo este castellet? hay alguien que tenga lejos no sé, es claro tengo hermanos y una hermana que los tengo muy lejos y están muy lejos a mí me gustaría que me hablara especialmente de ese hermano Eduardo al que hace mucho tiempo que no ve y el que usted tiene muchos gratos recuerdos porque lo recuerda como un hombre culto sensible dulce ese es el recuerdo que tiene usted muy inteligente muy inteligente, verdad? que tuvo que exiliarse como tantos hombres como tantas personas de este país en tiempo de la guerra por ser militante de Esquerra Republicana de Cataluña se exilió a Francia pasó por un campo de concentración como prisionero de guerra pasó... muchos años en Francia y en Alemania creo y después mis padres se marcharon a Francia y de Francia se pasaron a Cuba porque mamá era cubana claro, se fue allí allí lo cogieron con mucho cariño y allí ha vivido todos estos años allí se abrió camino pero la vida allí es muy... y por circunstancias de la vida han pasado como 39 años sin que ustedes se hayan podido se hayan podido ver, verdad? sí, sí, sí tan culto decíamos de este hermano era un hombre que hubiese sido muy rico y ahora es pobre claro digo yo que que era tan tan culto este hermano que sabe cuatro idiomas sabe, verdad? sí, a los 20 años siete idiomas siete idiomas a los... a los 20 años a los 20 años así lo recuerdo y como era el hermano mayor de los cinco siempre se... se encargaba él un poco de todos y a usted le encantaba le fascinaban sus historias sí ¿verdad? yo no sé si usted recordará una muy tierna claro en aquellos tiempos este país tenía unos momentos de miseria de tristeza absoluta de hambre, no? que él encontró en esos momentos un... un... bocadillo con una salchicha y cogió la salchicha y la plantó para ver si crecía ¿eh? y podían comer toda... toda su familia, verdad? que tierna esa historia, no? esto tenía él tres o cuatro años tres o cuatro años un niño que dijo voy a plantarla... en primera... era la primera guerra mundial era que impresionante que el papá se quedó sin trabajo y mamá era modista y es claro tenía muchas bocas sí para alimentarse y él con una inventa infantil dijo voy a plantar... a la merienda sí a la merienda sí le daba un... un llonguet que se llama allí en Cataluña con una salchicha dentro y él la plantó para que saliese el árbol qué impresionante se imagina un árbol salchichero sí que tiene gracia sí que hay sí que hay no me diga le llaman en américa hay árboles salsicheros pero no se comen ya 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 pero hacen unas salsichas así largas nosotros hemos hecho nada un pequeño guiño por favor tengo este regalo para usted como de recuerdo por esa negrita que me ha parecido tan tierna de su hermano de la infancia mire muy naif por cierto ay gracias póngalo aquí 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 por favor muchas gracias qué le parece la imaginación de su hermano pues al cabo de tantos años y él se acuerda es curioso él se acuerda no sé si se acuerda ah no lo sé no lo sé aquí veo diri salvi carmen carmen la espero plima ay yo no entiendo usted sabe descifrar esto no me parece usted sabe esperanto no ay pues me parece que esto es esperanto eh hay alguien aquí que sepa traducir eh te lo dije carmen la esperanza tarde o temprano siempre da sus frutos dios mio la voz ese si es mi hermano esa voz la ha reconocido si ese tranquila por favor por favor carmen tranquila ese intérprete de esperanto lo hemos encontrado en cuba y está aquí su hermano eduardo después de 39 años aquí por favor por la izquierda que tal bienvenido eduardo se siente mal se siente mal carmen de la emoción cardiopata ay no por dios tranquila tranquila tenemos un médico ahí si necesita un calmante o agua quizás beber agua pero es la emoción son muchos años verdad bueno pues ya le acompañan mis hermanos mis compañeros yo me pongo nerviosa también mis hermanos que llegan y se juntan que yo también me pongo emocionada carmen pueden ir ya hacia y acompaña a su hermano le parece ay dios mío que susto bienvenido eduardo gracias ay que susto es que tiene problemas de cardiopatías y me ha asustado ay que se viene el hermano bueno en fin que hay mucha emoción gracias a carmen simo la hija que ha sido nuestra cómplice gracias qué calor me ha entrado ay vamos a ver ese tatuaje de Paul Wood cómo va cómo va Paco vamos bien bien sí qué tal qué te está haciendo me está haciendo qué tremendo cómo suena qué sonido hace eso no que cómo es eso con lo que está trabajando como una especie de aguja eso es una máquina que lleva un movimiento arriba y abajo con bueno yo por ejemplo trabajo con una profundidad de medio milímetro medio centímetro y de verdad que no duele hombre es una molestia una pequeña molestia pero tampoco es un dolor ahí sí 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 ya ya y qué te estás haciendo una cara una es que no sé lo que me estoy haciendo porque lo he dejado en mano de él sin verlo ah tú te da igual lo que él te haga lo que él haga estás confiadísimo en él seguro claro es tu ídolo es el mejor del mundo para ti muy bien contento Paco muy contento me alegro mucho gracias que no olvides esta noche seguro que no muy bien el aplauso para Paul Wood que está trabajando en directo por primera vez en España ay me quedo sin voz por primera vez en España ha venido desde Nueva York para darle la sorpresa a Paco y está tatuando aquí en directo un gran artista que ha tatuado a grandes grupos de heavy metal por ejemplo sepultura en los de heavy ya saben de qué va vamos a a donde seguimos seguimos ah pues seguimos yo creí que nos íbamos otra vez ¿quieren una salchicha? sí bueno a ver cojo una salchicha ¿tienen hambre eh? ah compañeros igual que nosotros a ver si he cogido todo no, no he cogido todo tú pero espérate espérate que no se puede ver escóndete escóndete bueno seguimos ¿quieres una salchicha corazón mío? con la que tú trabajas aquí en este programa cómetela es demasiado es demasiado bueno vamos a ver por aquí tengo unas unos décimos de lotería a ver pues por ejemplo con esta cara tan bonita que tiene toma a ver si te toca si tienes suerte ah no pero la si se regala no toca dame aunque sea una peseta cinco pesetas dame algo bueno pues luego me lo das eh que si no no te toca sabes que lo que se regala esto dicen que no toca o usted también esta señora con esta cara de buena persona gracias ¿eh? usted tampoco tiene cinco pesetas pero comandamos ¿no? comandamos por venir al teatro sin un duro sin un duro dice no necesito nada aquí estoy cuatro horas con la gemio y no necesito un duro a ver si tiene suerte ¿eh? suerte ya me lo comunicáis ¿eh? hoy pero esto está un poquito gastadito la verdad este parece viejo 29.873 este está un poco gastado ¿no? ¿cómo lo voy a dar yo a una persona? no sé ¿tú querrías este tan gastado? si no casi ¿por qué? por si no casi ¿por qué no? ¿qué número es? 29.873 ¿te gusta el número? sí ¿sí? ¿y te lo quieres quedar de recuerdo? pero te doy un duro ¿no? por lo menos no ¿pero tú por qué crees que lo...? ¿eh? ¿me quieres dar el duro? claro no no es que en realidad aquí no va la cosa de otra manera este número no te suena a ti de nada sí me suena a dar algo no sé ¿de qué? que parece que es mío parece que es tuyo sí ¡ay mira! lo que no sé si lo ha tocado o no ¿y no lo reconocías? ¿y te tocó o no te tocó? no lo sé no me ha ido por mirarlo ¿ah todavía no lo sabes? no ¿y lo perdiste? sí ¿y qué más has perdido? Javier Serrano una cartera ¿una cartera? ¿dónde? en mi barrio ¿en tu barrio? ¿en qué barrio? aquí en Alcobendas ¿en Alcobendas? yo toda la tarde por el barrio de Alcobenda para encontrar tu cartera que no la pierdas más ¡uy! este no, este es mío ¿lo tienes todo? bueno, yo el dinero no lo sé pero no lo he cogido ¿eh? tus fotos ¡hombre! el carnet de identidad la tarjeta en pizza muchas gracias bueno, las tarjetas sorprendido ¿verdad? mucho adiós adiós jajaja es que además todo el mundo va perdiendo cosas ¿eh? ustedes se dan cuenta ¿usted ha perdido algo alguna vez? no, no, yo nada ¿el marido tampoco? no, tampoco porque los maridos ya saben se van a por tabaco y... esto ¿qué tal por aquí señoras? que hacía tiempo que no venía por este lado ¿bien? ¿lo están pasando bien? muy bien ¿sí? a ver ¿a quién le... hola? a ver a quién le regalo yo ¡uy! pero tengo medio décimo solo aquí qué cosas más raras me pasan a mí en este programa bueno, medio sí, la mitad a ver si alguno de ustedes tiene la otra mitad en el bolso por favor mírense en los bolsos mírense en los bolsos háganme caso a ver si tienen ustedes la otra mitad de este décimo que es muy importante porque si no, ya me dirán cómo puede... cómo puede tocar ¿no? a ver, mírenlo mírenlo por favor en sus bolsos miren a ver si tienen la otra mitad a ver quién lo tiene es que yo tengo que encontrarlo usted mírenlo mírenlo porque usted no es... no tiene fe y pasa lo que pasa en este programa hay que venir con fe ¿verdad? usted tampoco lo mira ¿está convencido de que no? no, no ya, ya, ya se ha puesto a beber de esperanza a ver ¿no? 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 ¡ay! pero sí señora está aquí guardadito mírenlo, mírenlo mírenlo y usted mírenlo 10... 909 ¿cómo ha sido eso? hombre me deja por favor que me siente aquí que ya... ¿perdone? pues eso digo yo eso digo yo yo sabía que lo tenía que tener alguien en el bolso y es usted mire ay pues mire ahora ¿cómo hacemos? para que nos toque si nos toca tenemos que volver a reunirnos claro, tenga, tenga la suya y esta a la mitad y si nos toca tenemos que volver a reunirnos para engancharlo sí claro, si no, no nos lo darían la verdad que sí bueno, bueno, bueno te escucho cada miércoles ¿eh? sí, me escucha y me ve también también, claro, claro me gusta mucho muy bien eh... ¿ustedes tienen esperanza normalmente en la vida? sí y no se llamará esperanza por casualidad también, eh ay, mire, aclaró por lo del... decimos, lo comprendo mire, me han dado 25 pesetillas ah, bueno ¿dónde las meto? cójala usted por aquí ah... bueno, yo sé unas cuantas cosas de usted, ¿eh? sí que me las ha contado alguien ¿quiere que se las cuente? ah, sí, sí, yo trato de saberlo todo usted es de... nació en Lublin, en Almería pero vive en Barcelona sí, sí sí, sí yo sé que a usted le gustaba disfrazarse de cordobesa sí cuando era jovencita, ¿verdad? sí, 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 sí que era un poquito... gamberra provocadora sí que se metía con los chicos sí cuando era joven cuando era muy joven y se hacían esas cosas, ¿no? sí, eso, sí sí, sí y que le gustan las muñecas también también es verdad fíjate las cosas que me han dicho de usted sí, como sabe tanto bueno, pues me he sentado aquí a su lado, Esperanza porque a veces las cosas más importantes se sientan a nuestro lado y si no les prestamos atención pues pueden pasar de largo sí, de verdad ¿usted por qué cree que estoy yo aquí? no sé, ni idea porque estoy cansada sí, sentarse un poquito y descansar pues claro, pues claro sí, sí, sí bueno, yo sé que que usted tenían varios hermanos sí y que al quedarse muy pronto huérfanos sí de padre sí, sí pues se pusieron a trabajar sí pero que usted no quería ser como todas sus hermanas no quería servir quería trabajar en otras cosas, ¿verdad? sí, sí esto es cierto, ¿no? sí, sí, es verdad y su hermana Palmira sí un día se fue sí ¿a dónde se fue, Esperanza? a Montevideo a Montevideo sí ¿cuánto hace de eso? pues cuarenta años cuarenta y dos sí cuarenta y dos años sí qué sabe qué sabe usted mucho y usted la quiere mucho, tiene mucho contacto con ella sí se escriben sí, sí, sí se hablan por teléfono también, también y qué sabe de ella pues... está bien sí, sí, sí y usted qué sigue pensando, cuándo podrá ser, cuándo podrá ser sí, sí, ya muchos años pensamos en eso, de ver, ¿no? sí ¿y juega a la lotería para ver si puede hacer el viaje? la verdad es que sí la verdad es que sí bueno, pues a ver si con este número a ver ir a Montevideo, que no estaría nada mal sí, sí, sí porque su hermana tampoco ha podido venir ya es que es muy lejos y... muy lejos y la articulatia no... no lo manda claro, claro, claro ay, pues... ¿no se imagina quién me ha contado a mí esas cosas de usted? lo de la muñeca, lo de la provocadora, lo de los chicos no, 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 no ¿no? no si le doy una pista y le digo que es una mujer ¿en qué programa está usted viendo ahora? en quién sabe... sorpresa, sorpresa sorpresa, sorpresa, ¿no? sorpresa, sorpresa sí eso lo tiene claro, ¿verdad? y son 42 años sin ver a su hermana sí pues si yo le digo que esa hermana suya es la que me ha contado todas estas cosas de usted mi hermana? su hermana Palmira es de Montevideo porque ha llegado aquí después de 42 años su hermana Palmira está aquí sí claro que sí contenta ¿cómo? que no se lo cree ¿por qué no se lo cree, Esperanta? hoy no sé porque es demasiado, ¿no? sí demasiado difícil de creer sí tantos años, por fin levántese, por favor ahí está su hermana del alma Palmira Palmira mi amiga No creías que me iba a morir y no te iba a ver sí 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 así gracias un programa este divino 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 ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué emocionante esto! Está hoy sorpresa, sorpresa, desde luego, ¿eh? A ver, creo que tenemos una llamada, un 906, ¿es posible? ¡Ay, perdona, Isabel! Perdona, 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 es que hay mucha emoción aquí. Tranquila, tranquila, Palmira, bienvenida. Mucha emoción, ¿verdad? Son muchos años. Dos hermanas que han vivido muchas cosas, mucha emoción y muchos nervios. Quedaron solitas. Quedaron solitas, porque además de todas las hermanas ya se han muerto todos y quedan solo ustedes. Bueno, pues ahora pueden recuperar mucho del tiempo perdido. Ya les dejo solas, ¿de acuerdo? Gracias, Isabel. Gracias por Dios, encantada, encantada. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tranquila. Gracias a Dori, la nieta de Esperanza, que ha sido nuestra cómplice. Muchísimas gracias. Ahora sí, Rodi, ahora sí, por favor. Nada, nada. Vaya noche que llevamos de emociones. Y creo que sí, efectivamente, tenemos un 906. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo se llama? Blanca Iris. Blanca, Blanca. Blanca, te vamos a poner esas cuatro caras. Pero antes yo quisiera saber, ¿cómo estás viendo ahora mismo sorpresa, sorpresa? En el salón, en la habitación, tumbada, acostada, de pie, haciendo el pino. ¿Cómo, cómo, Blanca? En el sillón, tapada con una manta. Una mantita, sí, viendo sorpresa, encantada, ¿qué sí? Sí. Bueno, pues te vamos a poner las cuatro caras y nos vas a decir cuál es la futura sorprendida, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Venga, ahí están esas cuatro caras, ya están. A ver, Blanca, ¿qué número va a ser? La número dos. La número dos. Vale, ya tomamos nota. Y tengo que decir que Juani, la llamada anterior, sí acertó, ¿eh? Y nosotros, ahora que hacemos, nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida con un programa que continúa siendo igual de sorpresivo. Sorprendente. Sorpresa, 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 hola, ¿qué hacéis aquí si tendríais que estar en la cama? Estos niños a estas horas aquí. Quería venir a verme, ¿pero no tiene sueño? No. Y aquí ahora te duermes normalmente, ni lo sabes, tú a ver sorpresa, sorpresa, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? ¿Queréis sorpresa? Bueno, quiero decir, quiero decir, mandarle un beso a nuestro iluminador, José Manuel, que está malito en la cama, bueno, ha tenido una operación, espero que no sea nada importante, que sé que nos está viendo, quería mandarle nuestro cariño y nuestro abrazo y que te recuperes muy pronto para el miércoles estar aquí, ¿eh? iluminando de nuevo, ¿vale? Un abrazo y un beso para él y un aplaudador. ¡Bien! Bueno, he venido por aquí para que siempre me dicen, es que los del final, pobres, pero lo veis bien también con esa pantalla tan grande que tenemos ahí, ¿lo veis bien? Muy bien, además tengo que deciros que cada día, de todos los puntos de España quieren venir a vernos, no es fácil, porque esto del público no es fácil, pero poquito a poquito a ver si lo vamos consiguiendo. ¿Qué? ¿Tú quieres un caballo? Luego te doy uno de cartón, cariño. Bueno, bueno, ¿usted llora viendo alguna vez este programa? Sí, sí. ¿Se ha emocionado alguna vez, de verdad? Sí. Muchas veces. ¿Y usted, caballero? Dígame. ¿Alguna vez se ha emocionado viendo este programa? Sí. En casa, en casa, sí. ¿Y hoy no se ha emocionado aquí? Un poquito ahora cuando están dos señoras. Un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero hasta soltar la lagrimita a usted en su casa... Es muy fácil. ¿Es fácil? Es fácil, sí. Hay un hombre que también llora con facilidad. ¿Sabes qué? La estadística está cambiando. Sabía que hasta ahora los hombres no se atrevían a llorar. Dicen que las mujeres expresamos con más facilidad los sentimientos, los exteriorizamos y que los hombres no. Y aquí se está demostrando lo contrario. Sí. Que los hombres también saben llorar. También, también tienen corazón. Pues acompáñenme, que yo a mí me gustan los hombres que saben llorar y que son tiernos y... Yo me equivocaré. Acompáñenme. No me equivocaré. Espero que no. ¿Por qué? Porque yo aquí vengo con los sobrinos y no... ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de Pamplona. Ah, cuidado, no se caiga, ¿eh? Pero vivo en Bilbao. ¿Cómo se llama usted? Nemesio Bueno. ¿Perdón? Nemesio Bueno. Ah, muy bien. ¿Nemesio? Bueno. ¿Seguro? Hombre... Venga por aquí, por favor. Sí, siéntese aquí. O sea que hoy nos emociona tanto por aquí, claro. Porque hoy no ha sido... Se ven muchas cosas, ¿verdad? No, y hoy además nada más ha sido esta de tristeza. Lo otro ha sido... Bueno, no es tristeza porque es la emoción de un reencuentro que en definitiva es algo feliz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego... Es mejor reír que no llorar. Ah, sí. Pero si llora por una alegría, con un reencuentro, ¿verdad? Pues no importa. Hombre, yo creo que... Bueno, bueno, usted tiene cara de buena persona, ¿eh? No sé, pero hasta el apellido lo tengo bueno. Bueno, bueno, bueno. Y yo sé que usted le quita el coche a sus hijos, a sus nietos y que le encanta conducir y apretar el acelerador. Pero el carro de ellos, cuando eran pequeños... No, no, yo digo el coche, el coche. Que a usted le gusta ir a muchísima velocidad y apretar el acelerador y conducir a una gran velocidad. Y le quita el coche a sus hijos y a sus nietos para llevar usted el coche. Pero si no sé conducir, ¿cómo voy a cogérselo yo? Me llevan ellos a mí. Porque yo siempre dije que si llegaba a tener coche, que teníase con conductor. Y si no, no tenía coche. O sea, que a usted no le gusta apretar el acelerador y ponerse a 200. Bueno, alguna vez me gustaría correr más. No, no, yo voy de ayudante del volante. No lo entiendo nada. Bueno, pues nada, pues hábleme de esa familia numerosa, 15 hermanos, todos en Argentina menos usted. No tantos, son 8 vivos. ¿Estás seguro? Y hace 50 años que no los ve. 42. Alguno, alguno. Bueno, ¿usted trabaja en una empresa de gaseosas? Oye, está equivocada. No me diga, no, mire que sudo, que sudo. Esto yo sabía que algún día me iba a pasar, pero no que me pasara hoy. Entonces, ¿dónde trabaja usted? No lo entiendo. ¿Dónde ha trabajado? Yo estuve en el campo hasta los 45 años. Sí. Y en el año 73 me fui a Bilbao y trabajé en una empresa de ascensores. ¿De ascensores? Sí. ¿Y qué hacía? ¿Técnico de ascensores? Sí, hacía de todo. O sea, que lo de la empresa de gaseosas no es verdad. ¿Qué? Bueno, pues esto sí que... Ya me temía que algún día me pasara a mí esto. Pues me va a perdonar. O sea, que usted no se llama Manuel Astudillos, entonces. No, ya le he dicho cómo me llamo. Nemesio. Sí. No, ahí ya me he dicho, a ver si el nombre yo luego lo tenía mal apuntado. No, no, no. Pues me va a perdonar. Es el gran error de mi vida que yo no sé qué voy a hacer después de esto. Beberme un vaso de agua. Perdone. Vaya al sitio, por favor. Perdóneme. Bueno, no sé qué hacer. Me estoy poniendo muy nerviosa. No sé qué hacer. Me voy a poner a ver la revista porque, claro, un marrón tan grande en mi carrera profesional. No sé si lo voy a poder ver. Uy, bueno, a ver si me alegra la vida esta revista un poquito. Uy, qué sudor, qué calor tengo. ¿No tienen ustedes calor? No, no, no. Ah, bueno, menos mal. Entonces no es por el mal trago que acabo de pasar, ¿no? Pues nada, tengo que seguir esto lo que pasa, poniendo sonriente. No pasa nada. Ustedes me comprenden cuatro horas, ¿verdad? Sí. Si ya me dicen ustedes alguna vez, ¿cómo no se equivocan cuatro horas con tantos datos? Pues miren ustedes, ya tenía que pasar un día. Oh, el hombre más sexy del año. Pero yo no lo conozco. Qué barbaridad. ¿Ustedes conocen a este señor? ¿A este señor que sale ahí? Bueno, qué barbaridad. A ver en páginas interiores qué dice. No me sorprende el título. Ya lo esperaba. Aunque no entiendo cómo han tardado tanto tiempo en concedérmelo. Hombre, el chico modesto sí que es, ¿no? Sí que es. Oye, pues no sé, si ustedes conocen a este chico, alguno de ustedes, pues me lo presentan porque qué barbaridad. ¿Has visto? Tú habías conocido al chico. Bueno, pues a ti ya no te lo pregunto. ¿Al chico más sexy tú lo conocías? No, no, no. ¿No? ¿Qué te parece? Pues que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Qué harías con él, querida? No te lo cuento porque... No me lo cuentas, no me lo cuentas. Ay, qué barbaridad. Bueno, ¿le gustaría, señoras, conocer a este hombre? Sí, sí, pues nada. Si hay alguien que lo conozca, o en este programa se ven tantos sitios, pues que nos lo presente o nos lo haga saber, no sé... ¿Alguien lo conoce? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Está aquí? No, no, no. No me lo puedo creer. No me lo digan. A ver, pero bueno. ¿Tú eres el mismo Francisco Nombela? Ponte de pie, hijo, para que compare. A ver si eres el hombre más sexy del año. A ver, ¿y qué es lo que tienes más sexy, querido? Pues que yo sepa nada. ¿Que tú sepas nada? Hombre, pero como te han elegido entonces hombre más... Mira, 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 mira. Cogerme esto, por favor. Mira. Sí, pues soy yo. Mira, en páginas anteriores, ¿y tú has dicho esto? ¿Que no te sorprende en absoluto el título? ¿Y que cómo han tardado tanto en dártelo? Pues no. No, sinceramente no. Pero chico, pero esto, ¿cómo? Pero bueno, ¿tú lo sabías? ¿Qué pasa? ¿Ya te puedes sentar porque te estás temblando las piernas? Me está temblando todo. ¿Te está temblando todo? ¿Hasta lo más sexy? También, todo, todo, todo. Me está temblando todo. Bueno, Francisco Nombela. Treinta años, ¿verdad? Uno poquito más. No, ya, pero como siempre te quitas. Sí, también. ¿Verdad? Treinta años, tú dices, son treinta y cuatro, tú dices treinta. Treinta, sí, es verdad, sí. Verdad, soltero. Soltero. Soltero, sí. ¿Y te gustaría ser actor famoso y salir en las revistas? Bueno, eso de actor fue hace ya mucho tiempo. Bueno, ser famoso, salir en las revistas. Sí. Muy bien, pues mira, lo has conseguido, chico. Me gustaba... La portada de Woman, a quien agradecemos esta colaboración porque ha hecho un número especial, lógicamente. Aquí está tu exclusiva y te quedas con ella. Muchísimas gracias. ¡Felicidades! Bueno, bueno, bueno. ¿Quieres que te lo firme? Porque sabía que querías... Tienes un bolígrafo, quería tener mi firma o te lo doy luego si quieres. Si quieres, ahora delante de la cámara mejor. ¿Delante de la cámara? Así se demuestra que es verdad. Lo tiene clarísimo. Un bolígrafo, pero ya, dos segundos, uno y dos. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Para el hombre más sexy, de sorpresa, sorpresa. ¿Eh? Uy, la letra. Pero siempre te tienes que meter en todas partes. Hombre, la letra. Perdóname porque estoy torcida, ¿sabes? Yo así normalmente no escribo. Bueno, encantado de conocerte porque eres muy guapa. ¿Ah, sí? Sí. Eso se lo dirás a todas, ¿verdad? No, a todas, no. Porque yo sé que hay muchas presentadoras que te gustan y yo soy una más. Sí, bueno, pero tú la mejor. ¡Ah! Muchas gracias. Gracias, este es nuestro cómplice. Bueno, conseguido tu deseo. No te lo esperabas. No te lo esperabas. Hombre, es que si no, no te doy la sorpresa. Claro, claro. A ver, aquí, ¿quién lo espera? Nada. Yo desde que lo he visto aquí en el monitor me he quedado... Alucinado. Alucinado. Muy bien. A ver cómo va ese tatuaje de Paul Wood, el hombre más importante. Dicen los entendidos, como decía Paco García. Paco, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. A ver, podemos ver exactamente lo que te está haciendo, compañeros, un plano de lo que te está haciendo. Paul Wood, que ha venido desde Nueva York exclusivamente para dar una gran sorpresa a Paco García, al que admira muchísimo. Ahí está, qué barbaridad. Pues bueno, pues es así. Le gustan las cosas macabras a este señor, ¿saben? Hay todo lo heavy, un poquito así. Muy, muy raro, muy macabro, muy macabro. Bueno, él sabrá por qué lo hace, si le gusta y se lo tiene así. ¡Ay! Se me acaba de olvidar una cosita, precisamente allí en aquel set tengo que mandar este sobre. Tú que eres muy joven, por favor, y será muy rápida, que eres dinámica, ¿verdad? ¿Me haces este favor? ¿Me entregas? Es que es un compañero del equipo al que le tengo que dar otra sorpresa y no se lo he comunicado. Con rapidez, por favor, ves por ahí que mis compañeros te indicarán. Tengo que cantarme, cantarme sonido de aquí, cantarme. Esta chica nos estudió su prima, diciéndonos que Carmen, ella, ve muchísimo este programa. Tanto es así que se enamoró muchísimo de un chico que sale detrás de la pantalla, siempre llevando el monitor. Y ahora se van a ver, se van a ver, le va a entregar el sobre a él. Que se lo entregue, que se lo entregue completamente a él. A ver si lo podemos ver, ahí, a ver. A ver, que entregue el sobre, por favor. ¿Tienes un mensaje? Es él, él es él. ¿Para ti? ¿Ya se lo ha entregado? Léalo, por favor, léelo, por favor. En voz alta, si es posible. Esta chica que tienes delante... Más fuerte, que no te entendemos y no te oímos. No puedo. No, Javier. Esta chica que tienes delante, se llama Mari José. Sí, sí. Mari Carmen. Carmen. Ah, bueno. Mari Carmen. Su prima se escribió diciendo que... Pero más alto, Javier. Que no puedo. Es que es muy tímido. Y él siempre está detrás de las pantallas. Y ahora está muy nervioso. Él siempre lleva el monitor en exteriores. Sigue leyendo. Diciendo que después de que te descubrí en el programa, está loca por ti. Y no se pierde ni una sola sorpresa. Y por eso está esta noche aquí. Está loquita por tus huesos, Javier, desde que te vio sujetando a él, el monitor. ¡Dale un beso! ¡Eh! ¡Dale un beso, Javier! ¡Javier! 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 Javier, ¿no le vas a dar un beso? Sí, sí. ¡Hombre! Javier, el apellido, que ahora me acuerdo. Eh, Cabezuela. Hombre, mira, tiene que mirarlo hasta él. El apellido, en el sobre. Javier Cabezuela, Mari Carmen, Mari Carmen, Javier. Ahora ya lo demás depende de vosotros, ¿eh? Yo he hecho lo que podía hacer. ¿De acuerdo? Suerte. Vale, gracias. ¿Perdón? A Roddy. ¡Ay, que me caigo! ¡Uy! Ahora también me iba a caer. Me he equivocado y me iba a caer. Pero tú no lo has visto, ¿verdad, corazón mío? Tú no lo has visto, ¿verdad? Que me iba a caer. Menos mal. Porque como lo retrata todo lo que me pasa. Pues no lo has visto. Estaba por ahí mirando a otra, ¿verdad? A esta chica, quizás. ¿Sí? A ver. Bueno. Pues nada, Roddy. Roddy. Sí, sí. A ver. Bueno, tenemos una llamada, un 906, esperándonos. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Remy. ¿Remy? Remy, Remy, de Remedios. Remy, de Remedios. Sí. Bueno, Remedios, te vamos a poner esas cuatro caras. Bueno, ¿cómo estás viendo el programa? A ver, antes había, esta señora estaba con la mantita en el sillón. ¿Tú cómo lo estás viendo el programa? En el sofá. ¿En el sofá? Sí. ¿Tumbadita? Sí. Así, comodita, ¿no? Sí. Muy bien, pues mira, te vamos a poner esas cuatro caras y a ver si tienes suerte, porque por cierto, Blanca, no acertaste, lo siento mucho, lo siento de corazón. A ver, Remy, si tienes suerte. Esas cuatro caras están ahí, a ver, ¿cuál es la futura sorprendida? El dos. ¿El, la número dos? El número dos. Muy bien, pues tomamos nota y a ver si tienes suerte. Nos vamos a publicidad, ¿no, Juan? ¿Nos vamos a publicidad? No, no, ay, perdona, Isabel. Un momentito, sí. Vamos a Isabel, vamos a Isabel. Venga, gracias. Juan, esta noche estás así, como el tenis. Sí, un poquito loco estoy. Maravillosamente loco, querido. Si no estuvieras loco, no podrías hacer este programa. Aquí somos unos cuantos en el club. ¿A dónde vamos ahora, Raimundo? A publicidad. ¿Y qué más? Y no apurte ahí el botón. Eso es, que nadie apriete el botón. Ahora volvemos. Lo que hubiera querido decirlo mucho antes, pero como aquí pasan tantas cosas, es un rama tan vivo, tan emotivo, que a veces se olvidan las cosas. No quiero decirles que esta casa, Antena 3 Televisión, está preparando una noche de la solidaridad el próximo viernes para sacar comida, dinero, para todos los que están viviendo la tragedia terrible, tragedia del Zaire. Esa noche solidaria, en esa noche solidaria puede participar todo el mundo que lo desee. Esta casa, pues todos los compañeros estarán allí tratando de conseguir cuantos más víveres, dinero, todo lo que sea posible para estos refugiados que, como saben, lo están pasando dramáticamente mal. Espero que ustedes también colaboren porque creo que lo mínimo que podemos ser en estos tiempos es solidarios con la gente que lo está realmente pasando muy, muy mal. Vamos a continuar. Por aquí, yo quisiera ir. Por aquí. Mira cómo, mira cómo corre. Mira cómo, ¿se han dado cuenta lo que ocurre en la publicidad, cómo corren de un lado para otro todos? Bueno, están preparadísimos, ¿eh? Están atléticos, fuertes. A ver, por aquí hay algo más todavía. A usted no, ¿por qué? Le gustaría. Le gustaría. Sí. ¿Y usted, caballero, tan serio? Tampoco. Tampoco. Tampoco, no. Ya. ¿Y a ti ya te ha dado una sorpresa esta noche? No voy a repetir, ¿no? Claro. Claro. ¿Tú me ves bien? Sí. ¿Seguro? ¿Tú ves bien mejor, de lejos o de cerca? De cerca. ¿De cerca? A ver, yo a lo mejor de lejos. ¿De lejos? A ver. ¿De qué color voy vestida? Maravillosa. No, aparte de maravillosa, ¿de qué color? De plateado. ¿Plateado? Brillante. ¿Tú quieres decir? Más bien gris. ¿Seguro? Sí, gris. ¿Seguro? Sí. ¿Sabrías leer esto aquí? No, veo que no. ¿Pero cómo puede ser tan despistado? ¿Por qué? ¿Ni lo sabes tú? No sé, ¿a qué te lo vives ahora? ¿Eh? ¡Ope, qué chica! ¿Pero cómo es posible que ni te acuerdes? Hoy has perdido estas gafas. No, me la he perdido, me la he dejado en la propia misma. No, no, hombre, te las has dejado porque... ¿Y eso qué es? Perderlas, olvidarlas. Estaban buenos. Eres un despistado, ya lo veo, ¿eh? Muchas gracias. Nada. ¿Estáis cómodas? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón. Perdón, no, tranquilos, tranquilos. ¿Ocurre algo? No me asustes, no. ¿Isabel? Pues sí. Sí, disculpadme. Oye, no pasa nada, ¿eh? Tranquilos. Parece ser, me comunican que una persona se ha quedado encerrada en el ascensor. Y bueno, a estas horas no hemos encontrado a nadie del servicio de mantenimiento para que nos pueda echar una mano. Os rogaría, si hay alguien en el plató que pueda ayudarnos, pues se lo vamos a agradecer mucho. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué susto me he dado! Bueno, no parece grave. ¡Ay, Nemesio! Perdóneme, ahora sí que ya no le confundo, ¿eh? Perdóneme. ¿Usted ha sido técnico en ascensores? Sí. ¿Me va a echar una manita? Eh, venga conmigo, por favor. Venga conmigo porque sí que... Eso sí que lo dijo. Cuidado no se caiga, ¿eh? Esos tíos de la aldea. ¿Qué tíos? Los sobrinos. ¿Los sobrinos? Sí. Ay, por Dios, pero usted se imagina a una persona encerrada en ascensores, en un ascensor. Qué claustrofobia. Bueno, a mí me pasa eso y me muero. Ha encerrado... Bueno, yo soy capaz de subir diez pisos antes. Sí. Antes que me pasara eso. Vamos a ver. ¿Usted... ¿A dónde están? ¿A dónde han quedado? Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Sí, gracias, el cambio de... ¡Ay! Qué susto, qué claustrofobia. ¿A usted le habrá pasado esto alguna vez, no? De que se le quedara alguien dentro del ascensor. Sí, sí, he quedado y he tenido que... Vamos. Sí, y lo has... Me han sacado. ¿Y ha sacado o ha rescatado a alguna persona? Sí, sí. ¿Sí? ¿Usted también se ha quedado dentro de un ascensor? Sí, algunas veces. ¿Y ha rescatado a otras personas también? Sí, sí, sí. Pues hombre, quedarían agradecidísimas, ¿no? Sí. Se echarían en sus manos como si fueran de familia, ¿no? Pero algunos lo pasaban muy mal, ¿eh? Bueno. Allí encerrados. A ver, compañeros, es aquí, ¿no? Dejarme la... A ver, con la llave, ¿qué podemos...? Porque, perdóname, usted, ante todo quiero decir una cosa. Dígame. Me sabe muy mal que antes le haya confundido. Que si tantos hermanos en no sé dónde era usted otra persona, porque usted no tiene hermanos en ningún sitio. Sí, tengo, sí. No, no, si yo no le mentí, dije la verdad. No, no, si usted... No, la que tenía mal los datos era yo. Usted me perdona a mí, quiero... Ah, bueno, bueno, bueno. No, ya, perdona, o está. No, pero me sabe muy mal. Para mí eso es terrible. Porque usted no tiene hermano, entonces, ninguno lejos. Sí. Ah, ¿tiene alguno? Sí, sí. Ah, sí, eso sí que lo dijo, ¿uno me dijo? En Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires, perdóname, ¿eh? A ver, ¿cómo se hace esto? Ah, mira cómo sabe, claro. Para eso es técnico. A ver. Aquí está. ¿Quién es este señor? Su hermano. Custodio. Después de tantos años. 41 años. Que no se cierre el ascensor. 41 años en Argentina. Nemesio. Nemesio. Que no nos vemos. 41, 42 años. 42, 42, 43, 43, 44, 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 44 Gracias.